Jesús dijo a los saduceos que niegan la resurrección. En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que proclamamos en esta liturgia nos pone frente al misterio central de nuestra fe, la resurrección. Una resurrección que escandaliza, ha escandalizado a los judíos y les ha parecido una necedad a los griegos. El misterio de la cruz y de la resurrección no es comprendido, no fue comprendido y no sigue siendo comprendido. La iglesia hoy sigue anunciando esta buena noticia. La muerte ha sido vencida. El hombre ha vuelto a la amistad con el Padre. El banquete de la vida está servido para todos aquellos que libremente acepten la invitación. Jesús nos habla de que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Y que todos frente a Dios nos mantenemos en la vida eterna, en la vida perdurable. Una vida eterna que tiene como distintas etapas. Una es esta etapa histórica que vamos transitando año tras año, pero que está llamada a desembocar en la plenitud de la eternidad. Por eso, para un creyente, la muerte biológica no es sino una pascua. Es una puerta que nos abre a otra dimensión. Una dimensión planificante, propiamente destinada a quienes hemos sido regenerados por las aguas del bautismo. Pero ciertamente que es difícil vivir conscientes y coherentes con el misterio de la resurrección. Pero sin duda es el criterio de discernimiento para todas nuestras actitudes. Cuando uno realmente cree que va a resucitar, toma la vida de otra manera. Cuando uno piensa que más allá de las fronteras de este mundo se encontrará cara a cara con el Padre Celestial y que nos reencontraremos con nuestros seres queridos o no nos reencontraremos, y hace que vivamos nuestros días de una manera diferente. Ninguna angustia es terrible si sabemos que estamos llamados a la eternidad. Ningún dolor es sofocante si sabemos que estamos llamados a la vida. Por eso, en este domingo, muy especialmente, se nos invita a que revisemos nuestra fe en la resurrección. Nosotros estamos llamados a vencer a la muerte. Estamos llamados a trascender las fronteras de la disolución corporal. Para justamente después reencontrarnos definitivamente incluso con la resurrección de la carne. Entonces, aunque muchos quieran sofocar esta invitación a la vida, aunque muchos quieran oponerse y ridiculizar incluso nuestra esperanza en la resurrección, nosotros los cristianos somos los que tenemos que mantener firmes esta voz de la esperanza. Estamos hechos para la vida. Estamos hechos para la glorificación eterna junto al Padre en el banquete de la vida. Ojalá, ojalá que nosotros viviendo desde esta esperanza en la resurrección, sin desatender nuestros compromisos terrenos, sin dejar de meternos en la historia y protagonizar el momento puntual que nos toca vivir cada día, no olvidemos hacia dónde vamos. No olvidemos que somos ciudadanos del cielo. No olvidemos que estamos llamados, convocados a la resurrección. Que así sea. No olvidemos que somos ciudadanos del cielo.